¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Y ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás tu aliento sobre tu cara Cerderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo Me miro lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¿Y quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz De amante Y ahora ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo Me miro lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser Y ahora ¿Y ahora quién? Si no soy yo Me miro lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser ¡Ay! La, 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 la La, 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 la Y ahora quién, si no soy yo, me miro lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma En un beso, en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser